En el reporte de salud internacional, ponemos a la salud en relación con la vida cotidiana y todos los rincones del planeta. No es necesario tener seguro para tener buena salud. El sistema de carrillo no pedía seguro. Los cubanos que tienen la mejor salud del continente americano no requieren seguro. La salud que sirve no precisa ser cara. Una mirada global, continental y nacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Medicamentos parte 2. Sobre un texto de José Carlos Escudero. Hasta ahora, tomar con respecto a medicamentos las medidas sensatas que el corpus de conocimiento médico farmacológico-fisiológico indica ha sido importante. Es posible porque esto es impedido por la correlación de fuerzas y poder vigentes hoy en nuestra sociedad. Por razones exclusivamente de poder político a nivel nacional y con cada vez más fuerza supranacional. A esta altura, corresponde un pronunciamiento ideológico. El medicamento es a la vez una mercancía, de cuya venta y circulación se obtiene un beneficio económico y un objeto a veces vital e insustituible para asegurar la vida, la salud y el bienestar de quien lo recibe. Lo que se configura como un derecho humano y negociable al cual se debe poder acceder de forma no mercantil. El Estado-Nación Argentina debe no solamente ser democrático formalmente, sino que debe hacerlo eficazmente al asegurar este derecho, en un contexto de democracia inclusiva que tiende hacia el igualitarismo. Aquí entran, entre otras actividades, que el Estado argentino pueda comprar medicamentos genéricos en el mercado mundial, mediante licitaciones internacionales abiertas, lo que bajaría apreciablemente su precio en la Argentina. Otra actividad que el Estado debe promover es desarrollar su fabricación por parte de las universidades públicas, donde ya hay ejemplos de éxitos de fabricación con costos reducidos y calidad asegurada. Estos medicamentos no se regalan, se venden, pero su precio resulta inferior al que demanda la industria comercial. Máxime cuando actualmente, a nivel mundial, la estrategia de controlar nichos de mercados en el área de medicamentos, facilitado por el control estratégico de ciertas patentes, ha aumentado exponencialmente los precios de muchos medicamentos comerciales. La lógica comercial de asignar a las mercancías un precio que a veces es mil veces superior a su costo de fabricación, que no merece reparo ético si la mercancía tiene un uso en, por ejemplo, la estética, es o debería ser un delito contra la sociedad si pone en peligro la vida o la salud de un ser humano. La actual tendencia en todo el mundo, no solo en la Argentina, de acentuar el lado de la mercancía del satisfactor biológico humano, medicamento, recibe críticas cada vez más alarmadas. Esta tendencia está ilustrada por una frase que llega a la sangre, a la pregunta ¿Cuánto debe ser el precio de un medicamento? La respuesta es lo que el mercado aguanta o puede soportar, y que se ilustra de la manera siguiente. ¿Cuál es el precio de un barril de agua potable en un bote salvavidas lleno de náufragos que carecen de ella? Algunas universidades públicas argentinas comenzaron a fabricar medicamentos de forma artesanal desde hace décadas, en especial en sus facultades de bioquímica, farmacia y medicina. La crisis económica y política del 2001, la mayor en la historia argentina, que se tradujo en un aumento súbito de la pobreza y en la imposibilidad de los necesitados de medicamentos, de comprarlos o de recibirlos de instituciones de un estado quebrado, hizo que existieran las universidades un acicate a estas tareas que originariamente tenían un objetivo docente, pero que producían un producto que daba justicia social. Desde 2001 a entonces, son muchas universidades las que han emprendido esta tarea. Así, cateados por el descubrimiento de lo producido, son bajos y que su necesidad social es máxima. Estos esfuerzos han configurado ahí una red y se han institucionalizado. Creo que lo que falta es que al mayor nivel político posible de nuestras universidades públicas, el del Consejo Interuniversitario Nacional, que esté de forma orgánica y ante las más altas instancias políticas del país, implanté un plan de subsidio efectivo a los cuellos de botella actualmente existentes en la red y asuma a nivel internacional las tareas de vinculación con otros países. A nivel nacional, observaremos como nuestras universidades públicas ofrecen una gama cada vez más amplia de medicamentos a un precio más bajo que los comerciales y con una calidad que es por lo menos igual. La actual crisis de legitimidad política que está ahora, en noviembre de 2019, golpeando a Chile, debería hacernos reflexionar. Una de las mayores diferencias entre Chile y Argentina es la que existe en sus universidades. Las nuestras son gratuitas a nivel de grado, están razonablemente bien repartidas en el territorio nacional y ofrecen a nuestra población pobre un acceso que puede darle contención, conocimiento y aumento de la autoestima. Las universidades de Chile son un universo fragmentado y escindido, hasta las universidades públicas son pagas. Han dejado de ser un camino de mejoramiento para los pobres del país. Si en el futuro la creciente turbulencia del sistema económico-financiero de una economía mundo cada vez más volátil descarga su fuerza sobre países periféricos y dueños de recursos naturales codiciables, como Chile y la Argentina, se verá que las universidades públicas argentinas son un mucho mayor apoyo legitimador a su país que las chilenas. Sobre un texto de José Carlos Escudero, médico sanitarista y sociólogo.